Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo Mi amor, cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se queda sin tu querer Por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al Jadwé Tienes la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!